Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. A la práctica de yoga llegan personas por moda. Yoga ya está en moda, es un estilo de vida para muchas personas en el mundo y quieren probar. La gran mayoría de las personas, sin embargo, por lo menos a mis clases han llegado porque están vulnerables, porque están solas, porque están deprimidas, porque están enfermas, lastimadas, lesionadas, porque están haciendo un duelo, porque necesitan llenar algún vacío interior. Las personas que llegan con esta intención tan profunda, en general se quedan, se enamoran de la práctica, se vuelven muy constantes y aunque logren llenar como ese vacío, como llenar esa expectativa que querían venir a encontrar, se quedan porque encuentran como una y otra vez como la inspiración para vivir su vida de una manera diferente y más consciente. Las personas que llegan por moda, algunas se enamoran, se enganchan por algún motivo, pero la mayoría no tanto. A mí me gusta mucho repetirles a los alumnos que la intención de la práctica es la que hace toda la diferencia, en yoga y en la vida. Entonces, si mi intención es pararme de manos, el día que te paras de manos se acaba, te graduaste y te fuiste. Si tu intención es ser mejor ser humano, uno nunca se gradúa de eso, uno nunca se gradúa de querer ser más paciente, de quererse aliviar si has sido frágil de salud, de querer estar feliz si tiene una tendencia a la tristeza, a la depresión. De querer estar acompañado si vino porque se siente solo. Entonces, entre más profunda es la intención de la persona cuando se acerca por primera vez a una práctica de yoga, más tiempo le dura esa práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!